Ya está todo listo, tengo la carpeta, mi ropa está planchada y... Ay, está bien, Margarita, tú ni siquiera has hecho una maletica, algo, algo, cualquier cosa, porque... Porque bueno, tú, tú hoy no vas a dormir aquí, ni más nunca. Porque hoy te casas y te vas a vivir para siempre con Ramón Te Quiero.